¡Suscríbete al canal! 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 Como este O como otro que acabo de caer Pero no se ande O sea, eso es bueno, ¿no? Eso me gusta, que salgan así de la nada Porque Gente que no tiene nada Pues tiene Bueno Aquí ya la única para tener cosas es matando Yo como atare con una pala Obviamente esto ya lo cogieron, ¿no? Concha O sea, tengo tres palos ¡Oh! Ahora jugamos Tiene espada el pendejo ¡Eh! Me va a matar ¿Qué? ¿Cómo me mató el pendejo? Hasta por la espalda me estaba pegando ¡Ay! Dios, Dios, Dios O sea O sea, o sea, o sea, o sea, o sea Usaba aquí la obra o yo no sé qué usaba Pero bueno, ¿qué dices? ¿Siguimos con otra? A ver, hagámosle otra y... Va a ser la definitiva Por hoy Así que ya volvemos Bueno, chicos Ya va a empezar la partida Y aquí tenemos hasta un millón de gente diciendo ¡Ya, quiero entrar! Bueno, ya, como ahora Este mapa No, tampoco es... Ah, no me... Ah, no, no, pensé que será el de ahorita El de la partida Bob Marley Ah, me gustaría coger algo Pero no puedo ¿Por qué? Porque soy malo al correr Haz que me alente y como todo empieza Entonces... Nada, practiquemos Y eso, ahí practiquemos Dos Uno Mire, mire Siempre me pasa esa mierda Mire, ahora ya no puedo correr Eso sí Maldita mierda de... Teclado ¿Van por la palabra? Vamos por acá ¿Dónde la gente no se ha ido? Abrete ¿Ya habrás, concha? Ya sé que no se va a abrir Bueno, estamos perdiendo el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, qué miedo, qué miedo Este tipo que... Ah, sí Ella te acompañó Entonces este... Eso es cuestión de... Yo lo... ¡Un cofre! No, ya la cogieron Cofrecita en al azar Bueno Tiene cosas por... ¡Uy, un cofre! Y lo cogen Bueno, tenemos que irnos Uy, allí hay un cofre Nadie me sigue Un cofre Creo que me he ido por acá Sí, es un cofre El cual todo el mundo lo ve Pero no todo el mundo Vamos a cegar a alguien ¡Ja, ja! The Freak Killer Ha sido cegado Bueno, tordeo Tordio significa cegado Pero yo lo... Bueno, necesitamos un... ¡Pucho cofre! ¡Woohoo! Uy, más cofres Genial No, nadie ha ido por acá Solo yo Ese papi riquis de acá Goku, team 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 Pues, no Nadie hace team con... Con el Enderman sexy ¡Oh! Me quemo Genial Una canción tan buena Como esta Me quemo El Enderman dice ¡Oh! Se está quemando Voy a ir a la isla de él Diré a la... ¿Cuánto daño hace una pala? Uno de año Ok, miércoles ¡Oh! Soy una monja ¡La monja! Bueno, ok Para... Para... Dejemos de bobear Y a la aventura Hay que explorar ¡Oh! No, no rimo Bueno, sí Nadie lo sabe Ok, necesitamos Él tiene una pala Y yo no Bueno, yo... En el caso Él tiene una pala Una pala de... Piedra Y no quiero que me mate ¿Por qué? Porque YOLO Quiero sobrevivir Nunca hemos estado en una... Bueno, nunca yo He estado en una... Deathmatch Deathmatch Como sea que diga Bueno Vamos para allá ¿Dónde el tipo fue? Tratar de cogerlo por... Eh, no lo sé No Listo Listo Tira otro Es tan genial hacer eso A mí también me lo han hecho ¡Oh! ¡Oh! Eh... Bueno, vamos a matar a ese... Nigga Que está por aquí Hola, quiero tus botas Eh, tú no te mueres Ya ¿Qué tenías? Bueno, comida es lo importante Oh, pocha Eso siempre me asusta Bueno, si hay cofres Que la gente no se... ¡Eh! Me vuelvo a quemar A la concha Hace dos de año Miren No es nada mal Ah, concha ¿Por qué todos tienen team? No, no El team es para maricas Eh, team, team, team Eh, pero No queremos team Team pendejo Argulloso Yo me voy de aquí Lo mereces vivir Más la faca Ey, voto mi pala Bueno, ya no me persigue Con eso Con eso me basta Bueno, vamos para arriba De pronto Pues encontramos algo O sea, el tipo Ah Tú quieres ser team Con el creepa Como son todos orgullosos Los creepers Siempre nacen así Pues ¿Qué más se puede hacer? Ok A veces suelen estar Con fresa Aquí en la esquina Que la gente No se da cuenta Pero este papi riquis De aquí, sí O tal vez no Bueno, no hay nada 10 jugadores Y yo No tengo ni Ni popó Un cofre genial Bueno, yo digo que nadie Lo ha acogido Solo este papi riquis De acá, como siempre digo Vamos, una espada Una espada Ay, ¿por qué es tan difícil Conseguir una espada? Dime Dime No, yo sé Igual que tiene Caída de pluma Pero te... Uff Por el caso Fue el pantalón Solo que lo que digo Es que Eh, necesito una espada Con una espada Me conformo Digas que no Si me conformo más Con una pala Que hace dos de año Si tengo que pelear Con alguien Nuevamente el tipo Me rompe En pedazos Ah, hay uno Genial Espada, por favor Notch Grande Gran Notch Y grande Notch A la vez también Por favor Una espada ¡Sí! Uy, ya no sé Como es Notch De bueno con uno Protector Esto debe estar encantado Y me sentía mejor Pero bueno Detrás O sea Me estresa Por un lado También cuando yo no Yo no tengo team Me estresa Porque en Online Match Cuando uno se llega A encontrar con ellos Hasta ahí uno llegó A correr como nunca Y a fortalecer Esas piernitas Y aquí alguien ya pasó ¿Cierto? Eh, YOLO Miren más a ver que hay Uy, Dios mío Tres personas Pescado Genial Pollo Genial Patata y pescado Y... Nah Popo Y popo Ok LOL Mira, ya hay un cofre Pero no sé Cómo cogerlo Ah, sí Por acá Eh Bueno, más flechas Tengo flechas Matafacas Coge el arco Ay, que las que me apoyan No, mentira Porque no puedo encontrar Más cosas más que comía La comida se puede conseguir En el piso Bueno 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 Toma Tú tengo Ah Ah Beso animo Cuando son team Pero popo Seguiremos hasta el final Sí Ok Seguiremos hasta el final Ah Ah, no son team Genial Esperen Chicos Bueno Yo aprovecho Por un lado Fue genial Listo Eh, otro Listo Ah, es para cambiar el tiempo Cambiéndolo Yo quiero decir que sea ella Chuka Bueno, ok Ellos se fueron Pero a correr Dios mío Es que pensé que eran team En serio Yo como que no ¿Por qué? No, de pronto Nadie cogió esto acá Acabo de caer ¿Por qué? Porque Sí Bueno, ya tenía esto Eh, me da miedo Que vengan Ah Así Uh, amen Agudeza Agudeza Listo Genial Eh, corre Ven Toma Amigo no te metes ¿Me oíste? Conmigo no te metes Eh No Y este pendejo viene O sea No pueden ser más aprovechados Obviamente me persigue ¿Por qué? ¿Por qué somos los únicos? A la mierda tú Ok, ok Bueno Fue una gran partida Eso sí podemos aceptar ¿No? Pero nos mató ese pendejo Que aprovechó que peleáramos Y pues Yo le gané Pero el otro me disparó Como una pendeja Y está venido Así que pues YOLO YOLO Así que pues Bueno chicos Espero que les haya gustado Vamos al inicio Ahí es Sí Hubo un poquito de lag Sí, eso sí Ya lo sé Pero bueno chicos Espero que les Uy Les haya gustado No olviden Uh Suscribirse Si es primera vez que ven un gameplay mío Eh También comentar Eh No sé Comentar de lo que se les dé la gana Uy Aquí hay un parkour Y pues Bueno Nos vemos en Uh ¿Viste el lugar qué? Nos vemos en otro Gameplay así que Chao Chao